Música 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Eso! ¡Muy bien! A ver a todos ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo está el señor? ¿Me has cortado? ¿Dónde está la gente de Taraco? ¿Dónde está la gente de Taraco? ¡Le golpe la mano! ¡Taraco, una bulla! ¡Qué lindo! Así es Cuéntame un poquito de Taraco ¿De qué parte del Perú eres hermano? Acá va a haber hermano lindo ¿Aquí eres todos hermanos de Taraco? No, no. ¿Tú de qué parte eres? ¿En Perú? El amigo de Taraco ¡Taraco! Así es ¿Cuántos años ya vive Taraco? ¿Cuántos años ya la recreación política tiene Taraco? A los 153 años de creación ¡Qué lindo! ¡Un aplauso para él! ¡No te preocupes que este es Taraco! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Así tiene que saber uno Tuve un buen aviso de alcalde ¡Nada! ¡No te levantas en la tarde! ¡Muy bien! El aplauso del señor Parísual de Yucar Está actualmente agresionando un trabajo en el distrito de Taraco ¡Pero sin embargo! ¡Aquí no somos residentes de Taraco! ¡Estamos aquí! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Quieres cuidaos? ¿Cómo se llama tu mamita? ¡Baila Maruca! ¡Maruca! ¡Apréndete tu hija! Mira, vamos a ver cómo baila ¿Cómo se llama tu mamita? ¡Sí, hija! ¡Señora de Neña! ¡Ahí está! ¡Dónde está la señora de Neña! ¡Vamos a bailar, Flavio! ¡Suscarando Trabotinho! ¡No! ¡No! ¡A ver, vamos a bailar! ¡La hija! ¡La hija tiene dosis de artista! ¡A ver! ¡No! ¡Aquí me mando un poco, le pase la mano! ¡No! ¡No! ¡Apréndete! ¡A dispara! ¡A dispara! ¡Mira no! ¡A dispara! ¡E a dispara! ¡E a dispara! ¡Gracias! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Levanten la mano por el señor! ¡Arriba la mano! ¡Vaya, hasta que olvide con la tarjeta! ¡No vengan a la familia Incahuanaco! ¡Levanten la mano! ¡Arriba la mano! ¡Buena noche familia Incahuanaco! ¿Dónde está la familia del Cahuanaco? Levante la mano Ahí está la familia del Cahuanaco ¿Así son? Solito, toman No, 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 mentira Sirven a ser fe con mucho cariño ¿Dónde está la familia Ramos? Levante la mano, ahí está ¿Familia Ramos? Aquí está la familia Ramos Con cariño, muchos al hombre a ustedes Un abrazo enorme Incluso en esa bonita ambientación ¿Dónde está la familia Coapira? Levante la mano arriba Por allá, está aquí por acá La familia Coapira, muchas gracias ¿Dónde está la familia Quince? Gracias la familia Quince Para el grupo 3.0 La gente de Calama, Chile Gracias Para Raúl, gracias Raúl Villamor Gracias Para Fernando, para Cateador Reíste Sebastián y para Reina Muchas gracias Muchas gracias, lo querimos mucho Gracias Chile Chile, un grito Muchas gracias La gente de Calama Este es tu grupo ¡Work 403, que nos reunimos con Alex ¡Buenas gracias! ¡Sog Sí! ¡Honestame la vida! Medidámete la vida ¡Suscríbete al canal!